el otro centro vacacional para hacer las reservaciones e ingresan a la página web los clientes revisan precios de habitaciones se dirigen al whatsapp que es por la forma que se hace la concretación de la reserva acá lo que hace el cliente es como la persona que escribió el centro vacacional los atiende por medio de whatsapp y ahí como tal piden los datos de cliente se preguntan cuántas noches se van a quedar en este caso es una pareja piden imágenes de habitaciones se les da las imágenes y se concreta la reserva el pago se hace por medio electrónico se cancela la mitad para hacer el contrato y cuando llegue al establecimiento se cancela la otra mitad se le piden los datos de las personas que van a ingresar si traen vehículo si traen mascota y ya se pasaría a la aplicación avirato que es la que se utiliza para hacer las reservaciones bueno en esta aplicación nos da la opción de nueva reserva este es el formato que se llena para hacer la reservación del cliente entonces pierdo el nombre documento apellidos el correo teléfono la fecha de ingreso la fecha de salida la tarifa pues ya ella la trae pd determinada que es el valor que ya se le dio la habitación una habitación de pareja la fecha 3 de agosto la salida el 4 de agosto y la salida el 5 de agosto ya se le coloca el valor ya se le coloca el valor ahora vamos a mirar el método para cancelar la reservación en este caso está la reservación al día 4 domingo 4 de agosto lo que hacemos es ir a la reservación nos va a abrir el formato que utilizamos para prácticamente para completar la reservación y ahí nos va a dar la opción en donde dice estado de la reservación ah bueno ahí vamos a ver lo que es el pago entonces el pago que se le hace al cliente entonces vamos donde dice estado de la reservación y ahí le damos reserva cancelada le damos cuartes y ahí aparece ya que para el domingo 4 ya no hay no muchas gracias pues dos los